Para que una caballa sea caletera, lo primero hay que pescarla con anzuelos y a medida que van entrando se le quita el anzuelo y el agua nieve. Para que la caballa esté dura, mira, esto está como un leño, este pescado. Y esto doblado, mira, esa es la clave de la caballa caletera. ¿Por qué? Porque las caballas que se cogen con cerco, pues esas vienen molidas unas con otras y no es lo mismo. Y estas se cogen una a una y se van degollando. A la paz que vayan entrando se van degollando. Yo he dejado aquí una y se degolla metiéndole el dedo así en la galla y sale un chorro de sangre. Pues esa es la clave de la caballa caletera. ¿Vale? También algunas veces nos encontramos algunas caballas caleteras.